La jornada de hoy viernes termina con el buen sabor de boca de las subidas en las bolsas europeas. Uno de los protagonistas de la sesión ha sido sin duda el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha comparecido en rueda de prensa. Una rueda de prensa muy esperada porque iba a anunciar, entre otras cosas, la subida del precio de la luz para el año que viene. El presidente del gobierno ha dicho que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con un mecanismo transitorio para calcular el precio de la electricidad aplicable al primer trimestre del año que viene, que supone un incremento del precio de la luz del 2,3%. Después, este mecanismo transitorio se sustituirá por un mecanismo definitivo a partir del segundo trimestre, siguiendo las indicaciones de la Comisión de los Mercados y la competencia. Rajoy ha hecho también balance de 2013, ha reconocido que ha sido un año muy duro, pero ha dicho que las cosas han mejorado gracias, dice, a las reformas aplicadas por el gobierno. Respecto al año 2014, ha señalado Rajoy que será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía. El año que viene, ha dicho Rajoy, habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la seguridad social. En cuanto a los hitos importantes de este año 2013, las cifras récord en las exportaciones, también el interés extranjero en invertir en España y, por supuesto, que las tres agencias de calificación hayan mejorado la calificación de nuestro país. Por último, se ha referido a la consulta soberanista en Cataluña y ha señalado que va a dedicar todos sus esfuerzos a que no se realice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!